Yo solía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo vacía sin emoción Sin emoción no había nada flotando en el aire Abrazándome el corazón y llegaste tú Y el mundo me abrazó y llegaste tú Y el mundo se paró y llegaste tú Y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Hoy que estoy en tus brazos recuerdo mi soledad Y me río pensando en las veces que yo te dejé pasar Y llegaste tú, el mundo me abrazó y llegaste tú Y llegaste tú, el mundo se paró y llegaste tú Y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú, una bendición Y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo Y llegaste tú, una bendición Y llegaste tú, una bendición Y llegaste tú, una bendición Una bendición, aún recuerdo el momento en que todo cambió Llegaste tú y nos sorprendió el poder que hay en este amor Llegaste tú, una bendición, aún recuerdo Cuando llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Gracias por ver el video.